El trabajo de todos los compañeros que venimos acá, que todos los días estamos saliendo a las calles, todos los días estamos saliendo casa por casa, casa por casa estamos saliendo en todo el departamento. Venimos ahora a Chacaré, nos vamos para Topador, ya fuimos a Geira, Campamento, ya fuimos a Bellonión, a Gómez Oro, a Baltasar Blum, que vamos a ir el sábado a repartir nuestras listas. El trabajo, trabajo y trabajo. Me entero, no es una cuestión de suerte, es el trabajo, el compromiso que nosotros asumimos con todo el grupo que nos acompaña hoy, cantidad de gente que quedó para atrás, pero todo el grupo que apoyamos solo, única y exclusivamente a Rulo. Es el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿Y lo hacemos por qué? Porque somos, más allá que gente de palabras que venimos de una continuidad de la 2020, con Mario, con la 2014, que venimos ya hace mucho tiempo atrás, y venimos ahora con otra esperanza, con otra ilusión, con otras ganas, diferentes, pero mucho más motivados. Motivados porque acompañamos a un hombre sano, un hombre transparente, un hombre honesto. Lo conocen por la actividad, por rematador, pero también lo conocen como militante de alianzas, de nuestro partido, de nuestro sector. Bueno, a ver, lo conocemos todos, no podemos hablar nada mal del hombre, no podemos pegarle con nada, ni con nadie. Por eso es, toda la solvencia que tiene en la política, bueno, nos transmite para nosotros y nos da la mayor garantía a nosotros mañana poder llegar a cualquier casa y decirle, bueno, presentarlo a él como nuestro candidato y futuro intendente de nuestro artigo, de nuestro departamento.